Información en vivo desde la región La Libertad, agentes de la Policía Nacional del Perú del área de secuestros y extorsiones de la Divincry de Trujillo habrían logrado la ubicación del vehículo utilizado en el secuestro del empresario Manuel Antonio López Calle de la provincia de Ciguas en la región Ancas. Hasta el momento, según la información de los agentes del orden, el vehículo con número de placa de rodaje TAR882 habría sido ubicado en el pasaje Lucio Seneca 642 de la urbanización Razuri, segunda etapa en el distrito trujillano, mientras que los familiares del empresario Manuel Antonio López aún vive una pesadilla al no saber absolutamente nada de la víctima. También informaron los altos mandos policiales es que siguen apoyando a la Policía Nacional del Perú desde Trujillo, región La Libertad, para poder tratar de localizar a la víctima. Hasta el momento, siguen continuando con las comunicaciones con los agentes del orden de la región Ancas, informó Anabel Santos a través de los 103.3 de la FM, exitosa La Bosque Integral Perú.